Buen día a todos hoy en Tecnobus tenemos este Huawei Nova G70 acaba de llegar a Tecnobus, acaba de llegar al canal y de una vez vamos a hacerle el unboxing, primero conozcamos su caja, descripción del nombre, códigos QR para descargar Petal Search, recordemos este no tiene los Google Mobile Services, más descripción del nombre y acá tenemos las características más importantes, almacenamiento de 128 GB, 4 GB de memoria RAM, viene en color azul Aurora y es doble SIM, no se diga más, vamos a empezar a cortar y listo, ya tenemos el teléfono, ya lo vamos a ver más adelante, por ahora identifiquemos que más trae la caja, herramienta extractora, certificado de garantía, información de seguridad y además nos encontramos, aquí no viene nada más y aquí vamos a tener adaptador de corriente, cable USB-A a USB-C, vamos a ordenar un poco esto y ya regresamos para hacer un resumen de lo que contiene la caja y aquí tenemos el contenido de la caja, teléfono, herramienta extractora, certificado de garantía de información de seguridad, cable USB y adaptador de corriente, recordemos las unidades que se venden tienen una carcasa transparente, entonces vamos a empezar a retirar todo para quedarnos con el teléfono y verlo mucho mejor, aquí está el teléfono, lo vamos a ir sacando y las características más importantes, batería de 6000 miliamperios con carga de 22.5 watts, pantalla full view de 6.75, triple cámara con sensor de 48 megapíxeles y 128 GB de almacenamiento, les presento el módulo de cámaras con un muy bonito diseño, con rasgos evidentes de la serie Nova de Huawei, ya se ensució un poquito por su aspecto brillante, entonces vamos a quitar esto y vamos a encenderlo ahí ya fue encendido, mientras se configura va a pasar un segundo mágico y ya regresamos y por arte de magia ya tenemos configurado el dispositivo, les voy a mostrar un poco el teléfono, aquí está la cámara frontal en un notch gota de agua, aquí tiene la pantalla, ya les mostré el módulo de cámaras, ahí quedan registradas las huellas y les recuerdo que este teléfono tiene de largo 168.3 milímetros, de ancho 77.7 y de grosor 8.98, no es tan grueso para la batería que tiene, si ustedes ven aquí el módulo de cámaras sobresale un poco y una vez echemos una vista del teléfono en el costado derecho, botón de encendido que es sensor de huella digital y botón de controlar el volumen, parte superior del micrófono, parte izquierda bandeja sim y en la parte inferior un parlante, el puerto usb tipo C y el jack 3.5 milímetros, aquí tienen el sensor de huella digital, funciona bien y vamos a ver la interfaz de cámara y aquí ya tienen la interfaz de cámara, como profesional, cámara lenta, panorámica, pintura de luz, cámara rápida, foto en movimiento, marca de agua y foto en alta resolución, vamos a tomar una fotografía y así se ve la foto que acabamos de tomar con el dispositivo, entonces retiramos aquí, les recuerdo, este teléfono viene con el procesador Kirin 710A, su pantalla es resolución HD+, lo que seguro nos va a garantizar una duración de batería sorprendente, tiene EMUI 12.0, vamos a ver un poquito las aplicaciones que tiene, precargadas, recordemos, cámara principal de 48 megapíxeles, la frontal, se me había olvidado decirles, 8 megapíxeles, les voy a mostrar el panel de notificaciones, aquí está y el panel de control al lado derecho, como nos guía el teléfono, para que ustedes conozcan la interfaz de EMUI 12, recuerden, este teléfono me viene apto para redes 2G, 3G y 4G, recuerden que este teléfono no tiene los Google Mobile Services, si ustedes desean descargar aplicaciones tienen que hacerlo desde AppGallery, acá tienen la interfaz de AppGallery, todas las aplicaciones que ustedes pueden descargar, han vendido sumando más aplicaciones y seguramente muchas de las que van a necesitar ya se encuentran disponibles acá, de momento los servicios de Google como Gmail y por ejemplo Google Maps tendrán que hacerlo desde el navegador, pero aquí pueden conocer un poco más sobre AppGallery, vamos a estar probando este dispositivo, sus características, cómo trabaja, el tipo de fotografía que saca de video, todas las pruebas que hacemos en Tecnoguz, entonces esperen mucho contenido que vamos a generar, tanto aquí en el canal como en nuestro sitio web, recuerden, esperen mucho más aquí en Tecnoguz.com.com.